Doctor Gregorio Manuel de Abrito Solo es pensar que dejes de quererme, miedo es lo que siento Triste me quedo sin saber que hacer, en poco tiempo ya aprendí a quererte Te quiero, es muy inmenso, el temor a quien te pueda perder Ya tú estás, ya tú estás dentro de mí, sin ti no podía vivir, no me vayas a olvidar Se creció lo que yo sentía por ti, muñequita eres de mí, cada día te quiero más Se creció lo que yo sentía por ti, muñequita eres de mí, cada día te quiero más Nuestro amor, que nació pequeño, nació inocente, tú me gustaste si yo te gusté Por los detalles se volvió muy fuerte, se fue creciendo, tú me adoraste y yo te adoré Y no, 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 no me vayas a matar, porque ya yo no me quiero morir No, 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 no me vayas a olvidar, para amarte que yo quiero vivir Ay, me buscan y santo lo que fiela, la esperanza del aguajir ¡Well o qué, contento de las lecciones, no, 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 no! Baja, bailando, Viewingery, te bijócila eres de mí, cada día te quiero más Y no, 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 tuve, mijo, o mía, cabalя o menudo Y no, 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 no Romero, Ole y Ricardo Peralta, sentinelas del retorno Solo el pensar que puedas engañarme, me muero, me desespero Aunque yo creo que no lo hagas mujer, pero como esto uno nunca lo sabe Yo espero a que tus besos sean para mí y de nadie más, ¿por qué? Porque cuando uno quiere a una mujer, hay nada tiene que ver, no le importa lo demás Y yo a ti mucho te puedo creer, pero nunca aceptaré que me vayas a engañar Y yo a ti mucho te puedo creer, pero nunca aceptaré que me vayas a engañar Te pido que no me lastime, no vayas a herirme, porque yo no lo aguantaría mi amor Por eso es que yo no vengo a pedirte, vengo a decirte que no me dejes, porque muero yo Y no, 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 no me vayas a matar, porque ya yo no me quiero morir No, 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 no me vayas a olvidar, pero amarte es que yo quiero vivir Y no, 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 no me vayas a matar, porque ya yo no me quiero morir No, 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 no me vayas a olvidar, pero amarte es que yo quiero vivir Y no, 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 no me vayas a matar, porque ya yo no me quiero morir No, 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 no me vayas a olvidar, pero amarte es que yo quiero vivir ¡Gracias!